Chaya y Kamuichik, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera Mkaniko, Sanipés, conan mi achasum y mainata merexichuan chayua frescu chaya Allin Caininta. Chaya y Kamuichik, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera Chayua Pajara, Kinaliata Mohusnipa Transparentem Canang Kiko Kiko gestión a Buñalществu �רo en Makanio Samachka 着ilobroma市 es verbo en Zuburgia es holl greatly affectivement loge�로 es condebiñat y el riesgo de salud La Cycluca, nuestraSea de Francia, tenemos la libertad de la Cucaranda, los que nos quedan. Se puede ser la Cucaranda constantemente, hasta que, las personas en los que nos quedan transparentes, tenemos una tierra transparente. La Cucaranda es un saludo que nos quedamos trabajando. Los que nos quedamos en el agua, se puede ser la Cucaranda. Alli en calidad nioh chaluapa agallas ninkunam yauar poca color niohkang, utah pisi yananeh rosadupas y chaja brilluyo. Chai nallatahmi jauampi yako mukus ningmi las paya kanan brillo sotah. Chaluapa calidad nimpisi aptingmi agallas ninkunata jauasun mananya color niohkang, chilyu yei piña kashankuta, chaipi jauachan chikman jina. Chai nallatahmi mukus ning pipuyei piña kashka, kinallatahmi tumpanta yurah yajkang. Kaitatahmi jauarinanchik chaluata ranti ptinchik, teksturanta kaita jauarisu. Chaluapa aichanta tumpanta yapi iku ptinchikmi mana uchkukunanchu. Chai liam musukmanta yutka yutka ikang. Chai pim jauanchik aichang mana liam kuyaska kashanta, alli en calidad nioh chaluak kashanta. Chaluapa calidad nimpisiña kaptinja, aichanta yapi iku ptinchikmi yampuña kashanta musiasu. Chai mi mana sasallawan chai liapis janchik uchkukunja. Chai tajawasu, kai iskaininkuta tupa ikusu, kuknimpim uchku unaipi musukmanta yutkaia, kuknimpiñatahmi kutirjunga. Kuknimpiha jinam uchkukachka, alli mantam kutinja niohpaj imaina kashang manjina. Eskamankunata didunchik uang yutka ikusu, imaina eskamakuna kashankumanta jipampama. Manam eskamakuna kacharikunkuchu, chaluapa kuerkumpim, alli en la haska kachkang. Chai milikuchiwanchi, chaluwa alli en calidad nioh kashanta. Chai inata kunampas uruaso, didunchik uang yutka ikusu. Chauachkanchikmi, eskamakuna uichikta, kikin harampas uichikang. Musiachkankichikcho, didunchik uang yutka ikuptinchikmi, eskama uharikun, kinayata harampas. Kaipipas, chai inayata ruapinchik, eskamakuna uichikta kawanchik. Kawarinanchiktajmi asnaininta. Alli enkaj chaluapa asnainingmi, algas marinaspa asnainingman rikchaku. Mar mamakhochanchitpa asnainingma. Sapakama chaluwaan freskulla asnainiohkanang. Asnainintam musianchi, chaluapa yu kuerkumpi. Alli enkaj mikangman, agayas ninkunata muskiikuptenchi. Kinayata hichazha kaptingha okunta muskiptenchi. Chaluwa mananya ayinkapti. Kalidad ninpisi aptingha, nyaupachtam mana asnainiohkinakang. Mananyam musiakunchu, marpa asnaini. Chai mantaha. Chaluapa sinchi asnainintanyan muskinchi. Millakunapa jina asnaitanya. Chaluwa ismuipiña kaptingha, agrio. Kuchu asnaitanyan muskinchi. Anchoveta, caballa, huirayok chaluwakuna pija, ismuq mantequillapa asnainintah hinanyan muskinchi. Mana huirayok chaluwakuna kaptingha, ismuqja vegetalkuna. Uta, ismuqja frutakuna hinanyan asnanku. Kaita hawasu. Brisa marinapa asnainin man mirik. Chak natural marpa asnainin hinan. Tumpantaha. Chai marino asnainin mi pisiatkang. Yaha manamusiai atinahinanyam asnaininkat. Kaita hawasu. es la mayoría de las personas de la comunidad de la comunidad. Se pueden dan juntar las familias del país a los agricultores. Juntan a las manos de la comunidad de Sanidad Pesquera, opedia de Sanidad Pesquera, que se puede realizar en la construcción de la comunidad. Se puede realizar el organismo nacional de la Pesquera de Sanidad. En este video, si no te gustan, no te olvides suscribirte. Si no te gustan, no te gustan. Me gusta, botón de chat, clic en el canal. Si no te gustan, no te gustan.